buenas como andamos hoy gracias por mirar este canal amigos lifestyle mi nombre es gerardo y ando haciendo este vídeo en parte de una lección que aprendí anoche anoche andaba conviviendo con unos amigos que es el johnny y el wilson este vídeo está dedicado a ellos no miran a veces que tienen gente que son amigos compañeros roommates y por una cosa del otro te conocen más bien que tu propia familia conocen más cosas de ti que tú tratas de ocultar para que la gente no sepa pero no más el acto de convivir con alguien ellos ya saben más que lo que deben saber de uno bueno esta lección no es no más para mí porque yo aprendí esto de ellos pero es también para ustedes aunque me estaban contando ellos que lo que ellos notan de mí que a veces soy una persona que ayuda a mucha gente que apoyo a mucha gente y no hago muchas cosas para mí que yo cumplo promesas a tanta gente y hay gente que no más no me no me las paga mal no cumple lo que dicen y no hacen lo que dicen al último ellos son los que quedan mal y yo les dije a ellos yo hago unas promesas pero no las hago por ellos los hago por mí una promesa las hago para demostrarme a mí que puedo hacer algo nunca voy a prometer algo que lo puedo cumplir aunque ellos me están diciendo que está bien ayudas a tanta gente pero tú no te ayudas a ti mismo tú a veces te miro que prestas acá hasta aquello pero no te he visto comprarte algo de ropa no te he visto hacer algo para ti tienen razón yo casi no compro cosas para mí yo prefiero más comprarle a otra gente ayudar a otra gente que a uno mismo ellos me están diciendo mira como somos tus amigos y todo eso pero tú necesitas ayudarte a ti también haz algo para ti no nomás para las otras personas son me quedé tienen razón yo a veces no aplico las cosas que yo hablo con mis clientes a veces no los explico con yo mismo y es bueno cuando tienes amigos así que en una manera también un psicólogo un life coach necesita alguien para hablar con y todo alguien que puedes apoyarte ayudarte con y yo normalmente yo siempre hablo las cosas con mis colegas que es el riego la eva y el juan pero a veces no andamos siempre ahí hablándote unas cosas eso es bueno a veces también hablar con otras personas para mirar otro aspecto de las mismas cosas eso es algo que andábamos hablando no sé si eso les pasa a ustedes que a veces ustedes ayudan más a otra gente que a uno mismo ok debes entender que también debemos cambiar eso ok eso es una cosa que andábamos hablando también habían otras cosas que más que las pienso tenían toda la razón ok me estaban diciendo que ellos como me miran ellos miran que es una persona que de un momento adelante hago algo y estoy seguro que mis parejas mis ex parejas ellos todos han mirado eso su mi pareja me decía sabes que quiero un carro consigue un carro yo para el otro día ya tengo un carro no sé cómo lo hago pero hice el carro si alguien me pide sabes que necesito mil dólares no sé una manera el otro lo consigo sabes que tengo ganas de ser un pinche dj ok un día para otro ya tenemos el dj las luces el humo y todo y me estaban diciendo ellos que notan que yo puedo hacer tantas cosas así nomás para pensarla se acepta un repiente delante porque también mis amigos riego la eva me dicen que yo también hago lo mismo si ellos se le ocurren sabes que les llenos a los ángeles los damos sin pensar las cosas nomás los damos el johnny me estaba diciendo que es bueno hacer eso pero para que las cosas le salgan mejor es más mejor que las planeas y los hagas porque quieren hacerlo no nomás porque hacerlos y yo le dije seas que a mí normalmente a mí me cortaron que si vas a hacer algo los haces porque si no ya después no lo haces o normalmente yo así soy si yo digo sabes que vamos a agarrar un carro vamos a agarrar dinero prestado vamos a hacer un día vamos a hacer algo o vamos a ir los ángeles a disneylandia lo que sea lo hago en ese momento porque después amor ya no hay la oportunidad no hay el dinero no hay el tiempo sólo trato de hacer las cosas más rápidas bueno mi amigo el johnny el hueso me está diciendo lo que está bien pero sabes que debes también hacerlo por ti tú también debes pensar en ti mismo no nomás seguir el rol de las otras personas también es lo que tú quieres aunque también al mismo tiempo planea las cosas si no las planeas no van a salir bien eso es también algo que andaba hablando con alguien hace rato que me estaban diciendo que andas haciendo el libro anda haciendo tu sitio web van haciendo eso pero que es tu plan que es tu plan final bueno ser honesto yo no sé lo que es mi plan final porque yo siempre nomás voy paso a paso lo que me presenta el momento lo que hago ahorita y a ver cómo quedan las cosas no soy una persona que planea 10 años adelante yo trato nomás viví la vida día tras día ok yo hago las cosas el que puede poner para enfrente siempre yendo para enfrente y nunca para atrás tengo una esperanza de lo que puede ser el futuro pero mi futuro que yo miro con las cosas que yo planeo no estoy hablando que son 10 años yo planeo algo dos años enfrente aunque así es como hago las cosas así también la vez y les digo a mis clientes que traten hacer planes de largo tiempo de 12 años porque uno imagina más que eso a veces pierde la esperanza de lo que va a tener pero el amigo johnny tenía bien mucha razón que no es bueno hacer eso planea las cosas bien para que salgan bien planea ok que vamos a hacer en este mes que viene que es tu plan para este mes que son esas cosas yo también necesito ayuda todos necesitamos ayuda y a veces yo no puedo mirar más adelante de lo que está enfrente de mí solo bueno que tengo amistades tengo colegas que me ayudan a mí me ayudan a mirar lo que quiero ser lo que estoy enfocado para mirar más para enfrente porque yo a veces me quedo y me enciego me enciego de donde estoy no sé si eso les pasa a ustedes pero estoy seguro que a todos a veces se enciegan si llegan a un momento que sus planes ya llegaron a su plan y ya no ya no tienen algo que hacer o todavía no llegan a la meta pero ya se le está olvidando que fue la meta ya que fue lo que querían habitamos a alguien más para que los ayude con nuestros sueños alguien más que los amaneje lo que estamos haciendo es una lección que yo aprendo de mis amistades de mis colegas de todos porque lo que yo hago no es nomás de uno yo lo hago para ustedes y yo lo hago para toda la otra gente porque si yo puedo aprender ustedes también pueden aprender yo aprendido mucho de estos últimos años aprendido de una amistades colegas de tanta gente que me ha apoyado y me ayuda y a veces me sorprende cuando una persona que tiene poco tiempo de conocerme y acá me conoce y dices ok eso está raro ya me conocen y eso está hasta me da miedo porque dice que tanto ya me conocen pero una cosa es bueno que se toman el tiempo de conocer a uno ok yo también me tomo el mismo tiempo conocer mis clientes pero es una distancia manera de comunicarse lo que es un cliente es un amigos un familiar son diferentes pero todavía le ponen la atención para que la persona siente que le andas enfocando la atención y ayudándolos y es lo que yo me siento cuando hablando con mis amigos mis colegas siento que me ayudan a crecer ok no sé si este vídeo les ayuda pero quería hacer este vídeo para que noten que yo también ando creciendo yo también ando mejorando gracias a la gente heredota a mí porque me da consejos y ser honesto no es la primera vez que los me dicen los consejos se tarda un rato para entender la razón de los consejos tarda un tiempo para que se le meta en la cabeza pero ya que se mete ya uno entiende las cosas mejores aunque espero que les guste este vídeo si les gusta pon unos likes ahí abajo en el botón al mismo tiempo síguenme en los redes sociales aquí en los lifestyle en youtube y también en el sitio web amigoslifestyle.com espero que les gusten hagan comentarios y cualquier cosa aquí vamos a estar a ver si les gusta el próximo vídeo que hagamos ok tenga un buen día